La Fábrica de la Fábrica El motor de corazones Y tienes todas las razones Por eso yo sigo y levantamos emociones Son las precipitaciones Cuando llueve y nos cubrimos de esos gotones De esos gotones o de esas lecciones Que siempre se aprenden cuando hago ecuaciones Sé muy bien que me puedo trabar Pero sigo el cauce en el mar y me lleva a renglones Y por eso sigo otra vez en esas matemáticas Sigo con mi prima y en enigmática Las frases que te suelto Sigo puerto en este parque temático Desmático, yo no soy práctico Mole por el universo y me hice galáctico Es muy normal que no soy un pirata sin cada anejo Soy un ser humano con unos prismáticos Y estoy mirando en mi ático tranquilo Así tu flow y el mío lo asimilo Es lo que hay, trabajé en el hipertino Y hay que trabajar si no pues tú dilo Pues tú dilo, coge el pilo Soy el piloto y tal vez cojo al rapper de pupilo Es muy normal que cuando sueno en el vinilo Hice el ruido que no se hace ni con sigilo Sí, soy silencioso Me da el morbo que da en la selva cuando viene el oso Es peludo y le doy un abrazo Porque así sé que me da el calor dentro de su regazo De su regazo yo no acepto el rellazo Estoy en el círculo espantando a los payasos Esto es rap que lo dejo por si acaso El día de mañana mi propio rap me da un balazo Sí, y no dispara Sé que esto no es un círculo ni un circuito Para hacer más haras Y viene el tag Mahala No sé a dónde va pero yo no te disparo Eres mi hermano, no hay bala Y esa es la verdad, no hay bala Pero hay verdades que nunca sepan las espaldas Yo no me vendo por una falda Y si queremos escribir tenemos el muro de la fábrica Y estamos haciéndolo con las láminas Con la táctica, con las lágrimas que caen en páginas Lo hago y ya no hay más Estoy con el mío guardándome el A Demostrando la paz Cuando el monstruo soy capaz Acaba él en el compás Esa me la sé, en verdad Cuando yo rapeo, miren al cielo Es una estrella fugaz Es una estrella que si no la miras No te va a molestar Pero es una estrella que está ahí No es una más Es una estrella que está ahí Va a brillar ¡Gran de loco! ¡Gran de loco, señores! ¡Gran de loco, señores! ¡Gran de loco! ¡Fabrica! ¡Grande, familia! ¡Grande todo, señores! ¡Gran de loco, señores! ¡Una, dos! ¡Yo apuesto para la fábrica! ¡Una, dos! ¡Se me lleva, yo le mando un aplauso! ¡Bueno, señores!